Esto es la hermosísima playa de Balandra, hermosísima y preciosísima, miren los niños del kayak. Me imagino que aquí se ha de tomar todo atrás, a donde vean, a donde vean esta hermosísima y allá, no te contes, todo bien. Dichoso de estar aquí en la verdad. A donde volvían a ver, miren, miren el agua, ahí disculparán por estar aquí. Los diferentes tonos de azul. Miren allá, acá está el famosísimo hongo, aquí. Aquí está el famosísimo hongo, ahorita andábamos allá en el kayak y ya nos venimos a ver. Aquí ya me subí al cerrito. Aquí ya nos va a dar un poco más allá de allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Chau.